¡Viva la reina! ¡Rodos, no tengo la mano arriba! ¡Ca, ca, 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 ca! ¡R.H.! ¡Carnabal de Marranquilla! ¡A todos los periodistas, a todos los medios de comunicación, que nos acompañen con las ganas! ¡Este es un gran camino! ¡La mano ya se formó! ¡El recoño se formó! ¡La mano ya se formó! ¡El recoño se formó! ¡Oye, amigo Castro! ¡Que nos ha gobernado! ¡Con la doctora! ¡Vamos a limitar! ¡Ese es un tremendo foco! ¡La abandona! ¡La abandona! ¡Ya! 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 ¡Oye, amigo Castro! ¡Ven! ¡Se formó, el recoño se formó! ¡Ese es un tremendo foco! Ve el recojo, conocido crejense 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 en este ritmo! ¡icole farmálogo! ¡Ese es una que se ha gobernado! Un buen pulchón, un buen pulmón